Música Seguimos con candidatos y candidatas a concejales por Guaymallén en estas elecciones paso 2021. Tenemos en la lista Vamos Mendocinos 504A a Marcos Cuatrini en primer término. Él tiene 43 años, es licenciado en Recursos Humanos, empresario y actual presidente del Mercado Cooperativo Oeste de Guaymallén. Vamos a ver sus propuestas y seguimos con más candidatos y candidatas. Música Hola, ¿qué tal? Soy Marcos Cuatrini, precandidato a concejal por el municipio de Guaymallén. Te quería contar algunas propuestas que tenemos desde este frente. Una de nuestras propuestas para llevar al Consejo Liberante es poder lograr que cada empleado municipal tenga un salario mínimo vital y móvil. Para que tengas una idea, hoy día un empleado municipal se rige a través de distintas categorías. Una categoría A ronda los 10.924 pesos. Y una categoría, en el mejor de los casos, una categoría I, llega a los 18.660 pesos aproximadamente. Nosotros buscamos que este sueldo sea acorde a la canasta básica para que cada empleado de los municipios tengan la posibilidad de tener una vida más plena y digna. Quiero aclarar que esta es una deuda pendiente de todos los intendentes anteriores. No es una deuda actual ni nunca en la vida han tenido un salario mínimo vital y móvil. Ni en ninguna parte de la Argentina. Nosotros, desde el HCD, buscamos debatir esta propuesta. También tenemos una propuesta con respecto a las tasas municipales en las cuales nosotros estamos buscando que se reduzcan a un 50% a todos estos locales comerciales que no superen los 20 metros. Así, de esta manera, podemos incrementar la economía dentro del departamento de Guaymallén. También sabemos que muchos locales comerciales y vecinos de Guaymallén no han podido pagar sus tasas municipales y han tenido que acceder a un plan en el cual se encuentran con muchos intereses. Nosotros lo que buscamos es que sean verdaderamente considerados y que no tengan un interés ni un incremento tan grande. Porque muchos de ellos no han podido pagarlos y no porque no han querido, sino porque no han podido. Así que nuestras propuestas son poder acercarnos al vecino de Guaymallén y poder desarrollar una economía y una seguridad para que puedan seguir adelante con su trabajo. Les pido que nos acompañen en este nuevo espacio Vamos Mendocinos, lista 504A, en el cual estoy siendo acompañado por María Paula García. ¡Gracias!